El ritmo El ritmo, el ritmo se va Casito mi amigo sale todas las noches a perrear, perrear Pero no pasa nada y todas las noches al final Y si tienen paciencia les voy a contar por qué, por qué Casito no puede, no pepe, no agarra, no comete el pastel Todas las noches con sus amigas en la disco Casito baila que baila, perrea, perrea Baila que sueña, papea, papea Y las mira y las moja y la rosa la remoja Casito es la estrella fugaz y no logra chupar Porque se le va el ritmo El ritmo Se le va Se le va el ritmo El ritmo Se le va Una noche de esas en que todo relumbra como el sol A la nifra de sus sueños incolables de Julio Perdidamente se enamoró y bailó, y bailó, y bailó Hasta la madrugada son del reggaetón Jacinto Picafón Y en el momento de jugar a la enfermera y al doctor Jacinto suptó, suptó Se puso tieso y cayampón Ya nadie pudo salvarlo de un destino de mamón Y ella le dijo lo que pasa a Jacinto y esto es usted, usted Se le va el ritmo El ritmo Se le va Se le va El ritmo El ritmo Se le va El ritmo El ritmo El ritmo El ritmo El ritmo El ritmo Se le va El ritmo El ritmo Se le va Se le va Se le va El ritmo El ritmo Se le va Se le va Se le va El ritmo El ritmo Se le va Se le va El ritmo El ritmo El ritmo Se le va Se le va, se le va el ritmo, el ritmo, se le va, se le va el ritmo, el ritmo, se le va, se le va el ritmo. El ritmo se va, se va el ritmo, el ritmo se va.